Buenas, vengo por un trabajito. ¿Un trabajo? ¿De qué? No sé, me dijeron que tenían un trabajito para mí. Ah, usted es Coqui Reyes. El mismo, ¿de qué se trata? El gerente general lo está esperando. Por favor, pasa por acá. Gracias. Adelante, siéntese. Gracias. Jefito, el especialista acaba de llegar. Ah, ya voy. Lo dejo. Con permiso. El mismo gerente general me manda a llamar. Sea lo que sea, tengo que cobrar acá, ¿no? Coqui Reyes, necesito que me hagas un favor. ¿Favor? Pensé que me había llamado para un trabajo, pero por favor. Bueno, bueno, bueno. Se trata de doblar papelito. No podemos llamarlo trabajo. Mi tiempo también cuesta, señor gerente. Mírame que trefe. Impresionaste a Isabela con tu estúpido barquito. Y ahora mi novia me está pidiendo cualquier soncera de origami. ¿Cuánto me costaría eso? Doscientos. ¿Doscientos? ¿Doscientos soles por recuperar a mi novia? Me parece sensato. Doscientos la hora. Si aprende rápido, le cuesta menos. Depende de usted. ¿Pero cómo eso es un robo? Doscientos soles la hora. Pero eso... La educación cuesta. ¿Pero prefiero comprarle una joya? Bueno, hágalo. Yo no le llamo a usted. Adiós. ¡Un momento! Un momento, empecemos ya. Papel. Para recordar la infancia de mi hijo, le pedí a Dolores que prepare lo que comía todos los días. Espero que sea de su agrado. Papá, ¿por qué no? Pero sí, a mí me encantaría probar lo que comía desde niño. ¿Puré? No, no es puré. Cuando me di cuenta que el sobrepeso de mi hijo le causaba consecuencias sociales... ¿Tuviste problemas de sobrepeso? Sí, yo era gordito en el colegio, pero no interrumpas. Perdón. Como decía, para evitar las burlas y el escarnio, alimenté a mi hijo con esta masita proteínica que tiene todos los nutrientes y nada que no sea de provecho para el organismo. ¿Y funcionó? Por supuesto. La masa proteínica y el ayuno de 14 horas diarias acabó con el sobrepeso y también con las burlas. Y da esto todos los días. Bueno, la aprobaré. Provecho. 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 Esa familia del Sergio, ¿no, compadre? Imagínate, si es el hijo, ¿cómo será el padre? Ah, sí, pues. ¿Estás viendo lo mismo que yo? Sí, compadre. ¿Estás viendo a ese angelito colgando ropa en nuestra azotea? No hay otra aplicación, hermano. Es un ángel. Perdón, Misha, Misha, vamos, vamos a la casa. Pasa, pasa. Pasa, pasa, Misha, pasa. Perdón, recién acabamos de casarnos. Se está acostumbrando. Ah, ya. ¿Qué? Qué raro. Es la quinta vez que llamo a Coqui y no me contesto.